Él es el dueño de todas tus noches, te incita a salir y janguear Disfrutas de sus placeres, no piensas que te puede engañar No te das cuenta, él te tiene preso, viviendo en cautividad Tiene tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, él controla tu voluntad Y ahí va, como un ave hacia la red, como un cordero hacia el regullado Como un hombre que no tiene vista Y ahí va, como un ave hacia la red, como un cordero hacia el regullado Como un hombre que no tiene vista Todo ha pasado de repente, y sin darte cuenta te envolviste Y tú mismo abriste una puerta, sigues en esa y a nadie le contesta Cambia tu pensamiento chico, por favor despierta Te ruego, que a mis palabras estés atento, no janguees con esa persona Que no come cuento, te descuidaste, cuanto lo siento Al final de ese camino te espero un grande lamento Y ahí va, como un ave hacia la red, como un cordero hacia el regullado Como un hombre que no tiene vista Y ahí va, como un ave hacia la red, como un cordero hacia el regullado Como un hombre que no tiene vista Él ha dañado tu mentalidad, eso afecta tu fidelidad Y la depresión ahora reina en tu intimidad De soñar, ya ha robado la capacidad Y confunde lo ficticio por la realidad Tus pensamientos obviamente carecen de sentido Tu apariencia ha cambiado, tu valor estás perdido Para seguir viviendo no te quedan motivos Y es que el mundo y sus deseos te han poseído Ese camino parece derecho, pero es de muerte Ahí no hay seguridad, todo se corre por suerte Yo te dejo en la tuya por lo que has determinado Por tus malas decisiones ya tendrás tu resultado No te das cuenta, él te tiene preso Viviendo en cautividad Tiene tu cuerpo, tu mente, tu espíritu Él controla tu voluntad Y ahí va, como un ave hacia la red Como un cordero hacia el regullado Como un hombre que no tiene vista Y ahí va, como un ave hacia la red Como un cordero hacia el regullado Como un hombre que no tiene vista Porque todo lo que hay en el mundo No proviene del padre, sino del mundo Y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Te lo dice VIP Michael Prats y Valentín Junto a LUTEC El ministro de la música El ministro de la música El ministro de la música